El tiempo suspende al famoso caricaturista matador. El abogado Abelardo de la Espriella lo denunció por golpear a su esposa. Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda, señaló el diario. Los hechos que se han conocido sobre un supuesto acto de violencia de género del caricaturista matador contra su esposa ya tuvieron la primera consecuencia. El tiempo, el periódico en el que el caricaturista publica su trabajo, decidió suspender su participación. El prestigioso diario ha liderado por años la campaña No es Hora de Callar, que ha evidenciado la gravedad de los casos que viven a diario cientos de mujeres en el país. Silenciarse frente a estos hechos es legitimar los comportamientos violentos que nos impiden alcanzar la equidad que la sociedad hoy demanda, señaló el periódico en un comunicado. Agregó que cada día 265 mujeres viven hechos lamentables en este sentido. Pues con todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento y yo como pude me zafé y me fui para la otra habitación. Y allá me pegó una cachetada y me apretaba el cuello y yo le decía que no me pegara y él me decía que me callara, pero yo no tenía derecho a hablar, que yo era una perra. Y ahí fue cuando me pegó una patada en la pierna izquierda a la altura de la canilla parte inferior. Me decía que le entregara las llaves, que perra, que zorra. Luego yo me cerré el baño, cogí el teléfono y llamé a la portería y les dije que si me ayudaba con la policía. Los hechos habían sido dados a conocer por el abogado Abelardo de la Espriella, quien había enviado una carta dirigida al director del periódico, el periodista Andrés Mompotes. En el documento, el penalista pedía retirar a Matador del diario, pues en el año 2013 golpeó y violentó a su señora esposa. El abogado publicó la denuncia que la mujer puso en su momento ante las autoridades. Matador, de nombre Julio César González, fue capturado por cuenta de esto el 23 de agosto del año 2013. El caso fue conocido por la patrulla del cuadrante 18 de la ciudad de Pereira. Mi esposo se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, como es de su costumbre. Empezó a decirme que habláramos porque según él, yo tenía otra persona, comenzó su relato Alejandra María Valencia. La mujer asegura que ella tenía claro que no se puede discutir con una persona ebria, y por lo tanto solo atinó a decirle que la dejara dormir tranquila. Pero Matador habría reaccionado de manera violenta contra ella. El caricaturista, molesto porque ella no quiso entrar en la discusión, cogió las llaves del carro y amenazó con irse de la casa. Valencia se preocupó pues en otra oportunidad, él ya había salido borracho y había ocasionado daños en una unidad residencial, según le relata a las autoridades. Comenzaron a forcejearse mutuamente y en un momento dado, el caricaturista tomó el bolso de ella y le regó las cosas por toda la casa. Valencia se fue para la habitación y ahí me pegó una cachetada y me apretaba el cuello. Yo le decía que no me pegara y él me decía que me callara, que yo no tenía derecho a hablar que yo era una perra. Ante los golpes, la mujer le dijo que llamaría a la policía y González la emprendió contra ella de nuevo y le propinó una fuerte patada. Me decía que perra, que zorra, relata a ella a las autoridades. Por cuenta de la violencia que vivía en ese momento, se encerró en el baño y decidió llamar a la policía. También le marcó a su suegra. Todos llegaron a auxiliarla. Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a poner la denuncia, ella contestó que sí. Si fueras un buen ser humano matador, sin tantos resentimientos, envidia, malos hábitos y complejos, no habrías estado detenido por pegarle a tu esposa. Me acusas de maltratar gatos, cosa que jamás he hecho. Te basas en una entrevista en la que hice una mala y desafortunada broma pesada y no te das cuenta de que eso que tanto quieres hacer parecer a los demás es lo que tú eres, un psicópata. Si fueras consecuente en tus actos con lo que tanto pregonas matadorcito, no golpearías mujeres y en cambio llegarías a tu casa a alegrar a tu familia, a hacernos felices como debe ser. Tampoco harías un circo mediático de una eutanasia como en el caso de tu padre. La estrechez y podredumbre de tu pequeña mente hace que llenes tu cuerpo de las porquerías mezcladas que consumes, que te vistas y expreses como lo que eres, un fulastre, que destiles odio e infamias en tus redes y caricaturas plagiadas para tratar de sobrellevar tu sordida existencia haciéndole daño a los demás. Por eso es que también te emborrachas sin sentido y llegas a tu casa a darle palizas a las desafortunadas con las que tratas de ocultar tus verdaderos gustos. En estos días hablamos de un amiguito tuyo de Pereira, Brian. Recapacita, maltratador. No lo hagas por ti. Piensa que ya tú no tienes arreglo. Tú eres un guasón misántropo. Hazlo por tu descendencia, por el legado que les dejas. A lo mejor, por primera vez en la vida, hagas algo bueno. Salud, matador, con ron defensor, o debo decir, maltratador. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.